Gracias, señor presidente. Bueno, pues estamos aquí ante el pleno más importante del año, el pleno de presupuestos, y tengo que decir que, además, con una situación y una coyuntura tremendamente complicada, esta en la que se recordará durante muchos años en la situación de la pandemia. Y, efectivamente, durante los cuatro años que este grupo, que Coalición por el Vierzo, estuvo cogobernando con el Partido Popular, más los actuales, tenemos que decir que nos enfrentamos solos, completamente solos, ante el peligro. A la Junta de Castilla y León ni se le espera ni se le conoce ningún presupuesto o inversión relevante cerca de los más de doce mil millones de presupuestos, doce mil millones de presupuestos, lo vuelvo a repetir otra vez, doce mil millones de presupuestos, igual que estuvo jugando con nosotros al gato y al ratón durante los otros cuatro años. Es decir, si el bagaje principal de la Junta de Castilla y León es el Aru, tengo que decir que pueden ustedes consultar los proyectos de Aru del Plan 1821 en todas las ciudades y en todos los espacios de Castilla y León y verán que hay más de sesenta proyectos. Por lo tanto, no somos la excepción absolutamente de nada. Si acaso es el compromiso mínimo con la quinta ciudad de esta autonomía. Con todo, hemos tenido que, con nuestros escasos recursos, sacar adelante este presupuesto. Este presupuesto que, por cierto, señora Morales, contaba en el 2013 con una deuda de cuarenta y un millones de euros. La deuda actual es de veintidós millones trescientos sesenta y siete mil euros y con un coeficiente de ahorro del dos por ciento. Fruto de ello podemos tener cinco millones trescientos setenta mil euros. Y no sé si lo sabe. Pregúnteselo a alguno de los alcaldes que usted tiene en Ciudadanos, pero claro que hay que acudir a operaciones de créditos, que es obligatorio para poder tener ese capital de inversión. Pero bueno, no seré yo quien le venga aquí a explicar cómo funciona un ayuntamiento. Lo que sí que es cierto es que estamos en un plan de ajuste y ese plan de ajuste tiene muy tasados determinados parámetros, entre ellos también la de la inversión. Y yo no sé dónde ve usted el despilfarro. Pero bueno, el caso es que, como ya explicó la compañera Lorena González, que me precedió en el uso de la palabra, no seré yo quien me reitere en las cuestiones de asuntos sociales, donde, por supuesto, se hará todo el esfuerzo desde este equipo de gobierno para no dejar a nadie atrás y más en una situación tremendamente compleja. Se va, ya lo dijo el tesorero, a recaudar cerca de medio millón de euros menos, con reducciones importantes en la tasa de los veladores, hasta el noventa por ciento. Usted decía del cien por cien, estamos hablando del noventa por ciento. Cincuenta por ciento de la reducción de las tasas en las licencias, en los cambios de actividad, en las nuevas licencias de aperturas y otro cincuenta por ciento de reducción en la tasa de la basura. Claro que a todos nos gustaría, pues, poder hacer un mayor número de reducciones y créame que llegamos hasta donde se puede en el último término del céntimo de euro. Con todo ello, se va a incrementar el programa de Ponferrada y tú para ayudar al comercio de proximidad. Se hace un esfuerzo importante de sesenta y cinco mil euros en el dos mil veinte se va a pasar a ciento veintidós mil euros y este es para el comercio de proximidad y para la hostelería de Ponferrada. Hay, además, una subvención por primera vez en concurrencia competitiva de cincuenta mil euros para ayudar en proyectos en lo que se han podido intervenir en las terrazas de nuestra ciudad para adecuarlos a esta situación terrible. Evidentemente que podía ser mucho más. Claro que sí. Todo lo que se haga y todo lo que diga yo y aquí es totalmente insuficiente. Totalmente insuficiente. Pero, por lo menos, es la aportación que podemos hacer con los recursos municipales que tenemos. Incluso, bueno, pues, hay una nueva asociación de hosteleros que también va a recibir, por supuesto, un empuje por parte de este equipo de gobierno en esta dificilísima situación. Y, yendo al capítulo de inversiones, señor Folgueral, yo no sé si le voy a tener que regalar una calculadora o suma usted y divide en vez de sumar, porque todo lo que yo voy a contar ahora aquí, aproximadamente, a grandes rasgos, vienen a ser cinco millones trescientos setenta mil euros, no un millón. Es decir, va a haber trescientos sesenta mil euros en lo que nos corresponde a la cuota de la reurbanización de la Puebla Norte, que comienza este año, donde, bueno, pues, se reurbanizará una parte de este espacio degradado de la ciudad. Y hablamos de la urbanización, donde, aprovechando esta situación, también se cambiarán las tuberías de fibrocemento. Noventa y cinco mil euros para la cuota de la reurbanización de Gómez Núñez. Cuarenta mil euros para esa rotonda que anteriormente se aludía en el barrio de La Placa. Ciento cincuenta mil euros para el plan de asfaltado urbano, que nos gustaría que fuera muchísimo más, pero son los recursos y los medios con los que cuenta Ponferrada. Cuarenta y tres mil euros para terminar la plaza en el barrio de Cuatro Vientos. Setenta mil euros para adquirir una pala mixta para el municipio. Seguimos aumentando las dotaciones propias de este ayuntamiento, que ni tan siquiera contaba con una pala mixta. Y ojo a esta cifra. Cuatrocientos mil euros, ¿saben para qué? Algo que se llama alcantarillado. Algo que se llama alcantarillado y que, en pleno siglo XXI, todavía tenemos que comprometer para la margen derecha del puente Boeza, junto con una mini-etap de depuración de aguas, para ampliar el colector en esta margen. Cuatrocientos mil euros. No existía a fecha de hoy todavía el alcantarillado en toda esa margen. Seguimos actualizando lo que es la flota, que quedó completamente obsoleta en el año dos mil catorce, con doscientos setenta y dos mil euros para un vehículo recolector de carga lateral. En cuanto al bosque urbano de Ponferrada, a nosotros nos parece una idea que aplaudimos totalmente. Y, señora Morales, yo creo que ha leído un poco por encima las cuestiones. Lo que se planteaba desde Ponjesur anteriormente no era un bosque urbano. Lo que se planteaba era una ciudad para la juventud. Una ciudad donde construir no sé cuántas viviendas, centenares de viviendas, era lo que tenía que financiar. Un parque allí, ¿sabe? ¿Sabe cómo está la situación ahora actual? ¿Usted cree que podemos andar promoviendo desde el ayuntamiento de Ponferrada la construcción de viviendas? Algo que yo creo que no es para lo que existe este ayuntamiento ni para la que existe esta casa. Bueno, pues con eso es con lo que sí va a hacer. Lo que se pretende ahora es cambiar completamente el modelo. Algo que desde Coalición por el Bierzo aplaudimos, porque además siempre hemos luchado por que sea así. Y, evidentemente, tendrá que empezar a andar con esos cincuenta mil euros para proyectar todo lo que se tenga que hacer ahí. Se está hablando de siete mil especies, se está hablando de árboles, se está hablando, bueno, pues de algunas zonas temáticas para, bueno, pues explicar desde el punto de vista ecologista el funcionamiento del agua, el funcionamiento del CO2, de la regeneración de espacios, etcétera. Nos parece una muy buena idea. Vamos a ver si la Junta de Castellón se anima y pone dos o tres millones encima de la mesa, como lo tiene que poner para la ronda sur de este ayuntamiento, que una todos los barrios de Ponferrada, desde Flores del Sil al barrio de la estación, a la parte alta de Ponferrada. Vamos a ver si se anima la Junta, señora Morales. Vamos a ver si se anima. Vamos a ver si pone algo, un poquitito. Ya no voy a hablar de temas de sanidad, que es absolutamente vergonzoso, pero sí de temas de urbanismo con la ciudad de Ponferrada. No cuatro ayuditas que viene repartiendo en los arus, los más de sesenta arus que tienen toda la autonomía. A ver si con eso salvamos el expediente. Vamos a ver si hace eso. Vamos a ver si recogen el guante y venimos con un presupuesto de cerca de 80 millones en el próximo ejercicio aquí. Verá que no. 54.000 euros para descentar, sí, centros de día en Flores del Sil, el equipamiento del proyecto Faro, el equipamiento de la unidad rural de Rimor y el centro cívico de Fuentes Nuevas. En protección y solubilidad animal, 15.000 euros y otros 15.000 euros para la mejora de ese albergue. Seguimos mejorándolo, tanto en la luz como en el saneamiento, como la mejora de las instalaciones. Además, también se va a reorganizar un espacio entre el puente Celso López-Gabela y el Cubelos, así como en el Parque del Temple. En los colegios, 65.000 euros para reparaciones y otros 65.000 euros para los patios de los colegios. Y, señor Folgueral, tanto en la biblioteca como en los museos, como en el teatro, 132.000 euros, 131.000 euros y 57.000 euros, para que vaya sumando con la calculadora. Renovación de aseos, cambio de cubierta, climatizaciones y un proyecto muy ambicioso, tanto para el Castillo Viejo como para la exposición Templum Libri, que ya también necesita una mejora y una reorganización. Por otro lado, en el teatro, pues, mobiliario, enseres, etcétera. Todo muy necesario y hay que acometerlo. Y estamos hablando de una partida cercana a los más de 300.000 euros. El Colomán Trabado, campos de fútbol, climatización de Lidia Valentín, tejados en instalaciones deportivas, calefacción en los vestuarios de Ramón Martínez, otros 161.000 euros. Y se opta a una subvención del Estado de 490.000 euros, en la que Ponferrada, por ser una ciudad de más de 50.000 habitantes, tiene que poner la otra parte, el 50%. Por lo tanto, aparecen otros 490.000 euros para todo el asfalto, señalización, etcétera, del polígono de la allanada. Otra partida muy importante y necesaria. A lo mejor no luce tanto, pero desde luego habría que acometer la vía que hacerlo. Medio rural y alcaldías de barrio. Vamos a ver. Yo, en nuestro grupo, Coalición por el Bierzo, en esta cuestión tiene que hacer una reflexión inicial. Tras más de 20 años, donde él ha podido leer, como en algún medio de comunicación, Ponjesur, en sus primeras etapas de vida, recaudó cerca de 16 millones de manera inicial y otros 10 millones a lo largo de esos ocho años que nutrieron los distintos presupuestos. ¿Cómo llegamos en el 2013, a pesar de toda esa recaudación de Ponjesur, a rozar los 41 millones de euros? ¿Cómo se consiguió, durante toda esa etapa, esos veintitantos años, llevar todos los servicios de este ayuntamiento a una situación de privatización, por los cuales se cobraron cánones? ¿Cómo, a día de hoy, en el presupuesto del medio rural y en algunas actuaciones de la ciudad, tenemos que meter un plan de asfaltado de 80 más 80.000 euros? Un plan de alumbrado pequeño, modesto, pero vamos a ver cómo funciona, de 20.000 euros. Un plan de hormigonado de 40.000. Y, efectivamente, como decía el PRB, el plan de eliminación de pozos negros de 40.000 euros, que es verdad, que ha sido uno de los grupos que más ha insistido en esta cuestión. Vamos a empezar por campo, pero, evidentemente, hay este mismo problema en dehesas y hay este mismo problema en columbrianos. Lo que pasa es que pasa lo mismo que la obra de Montes de Baldueza. Tenemos que ir poco a poco, porque si no lo empezamos poco a poco no lo acabamos nunca. Y puedo decir con orgullo que, con los 50.000 euros para la urbanización de Montes de Baldueza, estamos próximos a terminar la urbanización en esa parte también del pueblo. El plan Wi-Fi de 30 megas para el medio rural, Manzanedo y Compludo. Y mejoras en edificios y espacios, Fuentes Nuevas, San Cristóbal, Manzanedo, otros 40.000 euros. Hemos llegado a esa situación de degradación, a pesar de que este ayuntamiento, a través de Ponjesur, recaudó todo ese dinero. Llevamos la deuda al 2013 a 41 millones de euros y privatizamos prácticamente todos los servicios. Y todavía tenemos que hacer esto. ¿Cómo no vamos a hacerlo? ¿Cómo no vamos a hacerlo? Sigo con más cuestiones. Y es que también viene recogida por fin una segunda fase en el centro de recepción de visitantes del Pajariel en Otero, que desde que se construyó en el plan E del 2008 ha tenido una situación de impas. Y nosotros queremos corregirla ya de manera decidida, con esos 22.000 euros, para ver si somos capaces de rematar el edificio ya también por fuera en cuanto a lo que es la urbanización. Y, bueno, mi compañero también ha metido un plan de barrios y de pequeñas reparaciones en los pueblos del municipio que no tienen pedanía. Algo muy importante y a destacar, siempre hacemos bandera de ello y no es tampoco una obra que pueda presumir de ser faraónica, pero desde luego está ahí, habría que hacerlo y alguna vez había que acometerlo y nunca se hizo, fue poner en valor todo nuestro patrimonio rural. Desde el plan especial de los barrios de Salas, hasta el proyecto Genadi, hasta el inventariado de la Tebaida Berciana, hasta la protección de nuestros otros de Castaños, que son patrimonio monumental, hasta la aplatación de cerezos. Todo ello con un montante aproximado de otros 140.000 euros, para poner en valor todo el ingente patrimonio que tenemos en nuestro municipio y patrimonio referente para todo el noroeste de España, no solo para Ponferrada. Y parece que lo teníamos ahí como el jardín, en fin, más olvidado, cuando puede ser uno de los jardines más floridos que hay en España. Y esto hay que empezarlo, porque no se preocupó nadie de hacer esto. Y miren, con menos desde luego que no se puede hacer más en estos momentos. Y sí que quiero destacar dos cuestiones, por lo menos que son importantes a la hora de hablar de estos presupuestos, y es que hicimos el esfuerzo con la situación de la pandemia de recibir a todos los alcaldes de barrio, a todos los pedáneos, en las áreas que nos tocan tanto a mi compañero como a mí. Y tengo que destacar que algún pedáneo de la oposición nos dijo, en cuanto a la petición principal para este año, paso palabra, arréglame algunos caminos, porque hay juntas vecinales de este ayuntamiento, aunque no sean de mi partido, que merecen alguna inversión. Por lo tanto, hacer el esfuerzo ahí. Y esto, desde luego, lo tengo que decir para que quede como un elogio de ese compañerismo y de ese corporativismo en tiempos tan complicados y en tiempos tan difíciles. En cuanto a la posición constructiva, hay que reconocérsela, evidentemente, al PRB. Yo le tengo que decir que mi compañero conoce perfectamente la calle del Bosque y es una propuesta que también hemos llevado a futuro para su urbanización. Evidentemente, hay una partida en cuanto a… Señor Alonso, tiene que ir terminando. Ha consumido unos 15 minutos. Sí, ya concluyo. En cuanto a la partida de señalización de semáforos y de puntos de luz para peatones, hay 75.000 euros también recogidos en el presupuesto de lo que se había comentado. Y, desde luego, ya para concluir, espero que en la segunda intervención, aparte de alguna posición populista por parte de Ciudadanos, use Bierzo, pues por lo menos explique algún tipo de propuesta o de proyecto. Yo solo conozco el de la plaza de la pedanía de Bouzas, que intentaremos acometer una mejora este año, si es posible. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor presidente. Bueno, vamos a ver por dónde puedo empezar. Bueno, nos hemos quedado nuestro grupo sin saber cuáles son las grandes propuestas, por lo menos defendidas aquí en este salón de plenos por parte del Partido Popular. Pero lo que sí le reconozco al señor Morala, como buen ponferradino, es que seguramente se rasgó las vestiduras cuando vio que de 12.600 millones de euros de la Junta de Castilla y León y llueve todos los años la misma cantidad, Ponferrada se quedó prácticamente en nada. Ni siquiera lo que durante cuatro años llevábamos trabajando con el centro de especialidades de 10 millones de euros. De hecho, los 63 millones de euros de este ayuntamiento y de este modesto presupuesto es que le debe hacer cosquillas a la principal administración que tiene la principal responsabilidad y que no la acomete. Es más, hace completa dejade de funciones. Completa, completa. Visto lo cual, no nos queda otro remedio que ir paso a paso con un presupuesto ajustado, justo, modesto, repartido y todo ello con una situación como la que estamos viviendo con la pandemia terrible, terrible. Pues sí, se va a continuar a pesar de todo ello con mejoras en los pozos negros. De hecho, es igual que la situación que hemos tenido con otras urbanizaciones y montes de baldueza, quizás poco a poco, pero es la manera poco a poco de ir haciéndolo. Y, desde luego, que se hará. Igual que el plan Wi-Fi, igual que el plan de asfaltado, igual que el plan de hormigonado, igual que los planes de alumbrado. Señor Folgueral, ¿sabe lo que ocurre? Que es que quien le habla tiene muy buena memoria. Y no puedo más que decir hoy aquí públicamente que me llevé una excepción cuando vi los presupuestos del año 2015, esos de los que usted ahora presume, con lo bien que iba en su intervención con otras cuestiones que son, bueno, de interpretación. Pero, hombre, no me nombre los presupuestos del año 2015 y me diga que había cerca de seis millones de inversión cuando yo me llevé un chasco terrible al ver que todos estaban prácticamente vinculados a la venta del solar de la Guardia Civil, que no se ha vendido. Es más, ahí está, que lo vamos a tener que asfaltar. Lo entiende, lo entiende. Pero ¿cómo puede venir aquí y soltar eso? Que yo, buscando 100.000 euros para Montes, digo, ¿dónde? Ay, qué bien, los tengo, los tenemos, vamos a empezar. Y voy a ver a la señora interventora y me dice, sí, empezaremos cuando vendamos el cuartel de la Guardia Civil, porque vienen vinculados dos millones de euros de inversión. Hombre, no nos hagamos trampas al solitario, con lo bien que íbamos en la defensa del presupuesto. Por otro lado, señor Folgueral, ya era hora que, después de doce años, con no menos vicisitudes, se llegara a un acuerdo marco y un convenio colectivo con los trabajadores de esta casa, de lo cual nosotros también, en coalición por el Bierzo, pues desde luego estamos satisfechos. Y señora Morales, mire, yo creo que sigue sin conocer el funcionamiento de este ayuntamiento ni de la casa. Usted tiene herramientas muy importantes en todas las comisiones informativas para poder hacer propuestas, ya no solo vía registro, sino que lo puede hacer ahí. Ahí está el artículo 97, léaselo. Y, además, en la Comisión de Hacienda podía haber metido alguna cuestión importante. Es más, fíjese, ese trabajo, si lo hace, no solo muere en este presupuesto, sino que aproximadamente por el mes de junio tendremos más o menos un conocimiento sobre los remanentes. Y, como muy bien ha apuntado el PRB, pues se pueden tener cuestiones de hoy ya en los futuros remanentes en cuenta, muy necesarios para la ciudad. Entonces, hágalo usted, hágalo usted, porque usted solo habla de fiscalidad, fiscalidad y fiscalidad. Pues no, la fiscalidad llega hasta donde llega y hasta donde nosotros se nos permite. De acuerdo, ya lo hemos explicado hasta la saciedad. En cuanto se pueda, nuestro grupo lo pondrá también encima de la mesa, como siempre lo ha hecho, una rebaja del IBI. En cuanto se pueda. Hoy por hoy no. Y lo expliqué al comienzo de mi intervención. Este ayuntamiento está en un plan de ajuste. Si, con suerte, salimos de ese plan de ajuste el próximo año, que cerca está esa meta, o dentro de dos años se podrán estudiar determinadas cuestiones. Porque usted lo repita más veces no va a ser verdad. Y porque yo se lo vuelvo a explicar más veces, estoy seguro que usted, que lo entiende perfectamente, lo seguirá repitiendo, porque ese es su juego. Usted sabrá. Desde luego sí que le digo, igual que a su compañero del Partido Popular, que ustedes gobiernan con una responsabilidad importantísima, la Junta de Castilla y León. Y la Junta de Castilla y León está siendo tremendamente desleal con la quinta ciudad de esta autonomía. Tremendamente desleal. Cojan los presupuestos de la Junta de Castilla y León y revisen todas las partidas que tienen sobre esta ciudad y llegarán a un convencimiento. Y es que con menos no se puede hacer más. Con menos no se puede hacer más. Porque todavía estamos esperando qué va a ocurrir con el centro de especialidades, que ha quedado completamente aparcado. Pero bueno, teníamos ahí un ambulatorio, parece ser, en la parte alta. Incluso una disponibilidad de terrenos. Nada de nada. Y las enmiendas suyas, para mejorar esos presupuestos, ha sido subir 50.000 euros, radioterapia, que sabe que vale 4 o 5 millones de euros ponerlo en el vierzo. Evidentemente, ¿qué vamos a hablar? Si cuando estamos hablando de algo tan importante como la sanidad, y en eso no se se esquiva la Junta de Castilla y León, ¿qué vamos a hablar de la gran obra de infraestructuras, que es la Ronda Sur, donde se tiene que comprometer el Gobierno autonómico, donde se tiene que comprometer? ¿Qué vamos a hablar? Pues, miren, en los cuatro años de Gobierno con el Aru, y porque hay 60 Aru en Castilla y León, 60 Aru, revísenlos. El Aru, de lo demás, todo fueron promesas y toreo de salón. Y a día de hoy seguimos con eso, con promesas y toreo de salón. Ahí es donde está la responsabilidad de la Junta de Castilla y León, también para con estos presupuestos. Y es quien lastra principalmente estos presupuestos inversores. Es quien lo lastra principalmente. Es la Administración más cercana que tenemos y con el presupuesto más alto de su historia. Y lo que queríamos dejar desde Coalición por el Bierzo hoy aquí, bien claro y bien alto, por si no se nos ha escuchado. Nada más y muchas gracias. Gracias.